A ver, a ver, tengo aquí, tengo retazo de palo para el perro, este, tengo acá un, una bota, que más tengo, ¡ay, cabrón! Vete a la verga, pinches que hay, vete acá, cabrón, vas a hacer mi muerte, la me lo traigo, eh. Ouch. Ouch. ¿Qué me dijo? ¡A la mano! Me, me parece operativo sin, sin secuestros, así de esos de, que van allá en el DF. Oh, las che, llenan aquí blindadas, pintadas de negro. ¡A automático! Obvio. Obvio. Me lo dieron. Es random. Nice shot, my friend. Nice shot. Díganme, amor. Díganme, amorcitos. Te quiero regalar un arma. ¡Ay, pinche moco, chingo! ¡A la mesa! ¡Ay, no, no! Tomaré, hay mucho amor. Mmm, mucho amor. Te voy a arpar con mi pistola. ¡Pinche bots! ¿Qué me conocen? ¡Pinche bots! ¡Pinche bots! ¡Pinche bots! ¡Se mató la vergonza! ¡Ya me robaron los bolsos! ¡Mami! ¡A matar ahí contigo! ¡Ah, por qué matan a... O sea, el pendejo! ¡Y yo! ¡Soy el poliario todavía! ¡Todo es que nos matan! ¡Todo es que nos matan! ¡Todo es que nos matan en estos barrios! ¡¿Quién lo matan en la barra?! ¡¿Quién lo matan en la barra?! ¡¿Quién lo matan en la barra?! ¡Maldito! ¡Chingado! ¡No tienes ocupación por las gallinas! ¡Eso es malo! ¡Matar gallinas es malo! ¡No! ¡Te dan puntos! ¡Es como...